Exactamente, es viernes Y tu cuerpo La verdad Andamos echando, mira ¡Palomitas! De momento feliz ¡Está divorciado! Felizmente divorciado Esta parte de mi vida se llama felicidad Hay gente a la que no le hablas Gente que te dio una puñalada por la espalda No hombre, a veces soy una cosa pero bárbara Empezando la semana, así que rico, ¿no? Lluviosito para estar con la cobijita De tripa De tripa Una cobijita humana Ok, ahí abrió frango, creo que voy a botar algún tempero El chile de aquí Y ya no me faltes al respeto Yo no te sepas en ningún momento Y Kaira aparece en tres categorías ¿Cuáles? A ver, ¿cuáles? Yo estoy en desacuerdos Yo lo pondría en cuatro Oigan, ¿se acuerdan de este TikTok? Y rum, y rum Y rum, y rum, rum, rum No se llena mi gordita Me voy a Walmart, comprarle palomita ¿Y cómo se logran esos glutos? Pues, seguramente comiendo camote Ah, sí, como si estas cosas pasaran Esto es pura ¡Ay! ¡Maldito mapache! Te dije que me los echaras en la espalda ¿Para qué o qué? ¡Y hubiera hecho cuando no! Oye, ¿qué? ¿Por qué me ves así? No, nada Tú te ves muy despampanante Oye, hace frío acá en el foro Por eso te voy a invitarla ¿Qué diablos es eso que dijiste? ¿Qué pasa, rico? ¿Qué pasa? Para comer sano, para ejercitarse, para vivir ¿Qué comer sano? Para cuidar el cuerpo ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, sabe rico, ¿verdad? ¡Ándale! Pues, para que sepas qué es ¡Abre los tiempos! ¡Ay! ¡Así! ¡Abre las tiempas! ¡Y luego mapache quedas! El niño se quedó aquí adentro No, que lo había sacado ¡Ah! Abrimos al mapache, ¿así? ¡Ah! Déjate de p***erías, huasteco Mi patrón, recuerde que no es lo mismo Anita Mésete en la maca ¿Qué? Que Mésete en la maca Anita ¡Ah! ¡Aquí le está los llamados chingados! Ya siente esa señora, por favor ¡Ay, es que yo coño era niña! A mí no me gustaba el chilenogar ¿Por qué? Hasta que probé los de Roldán ¡Ajú! 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 ¡Roldán, Rotechote! ¡Porque los probaste de a gratis! ¿Vieron eso? ¡Eso es ser bárbaro! ¡Sí! ¡Se ve bien padre! ¡Cuántas cosas! ¡Cuéntale una bella en el metro! ¡Ay! ¡Una escuela ahí! ¡Bueno! ¡Ajú! 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 ¡Cuervo, medio menos! ¡Cuervo, mira Cuervo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! Además me puedo quedar con ustedes a comer Para mí No hay ningún problema Para quedar lo que siente a tener rey ¡Te la metieron! ¡Puro si te la metieron! ¡Te la metieron! ¡Señora! ¡Gracias por recibirnos! ¡Gracias! ¡Así lo planteo! ¡Gracias! ¡Así lo planteo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!